Este 9 de septiembre a las 4 de la tarde en la ciudad de Piura, el INACAL realizará el evento de difusión de normas técnicas peruanas del Subcomité Técnico de Normalización de Panela Granulada, con la finalidad de afianzar la cultura de la calidad y el uso de la normalización como una herramienta de desarrollo en esta región. Esta actividad contará con la participación del CITE Agroindustrial Piura, la Universidad de Piura y las diferentes partes interesadas del sector agroindustrial, que buscan mejorar los estándares de calidad en la producción de la panela y así facilitar su acceso a los mercados nacionales e internacionales. Especialistas del INACAL abordarán temas como el Sistema Nacional de Calidad en el Perú, Infraestructura de la Calidad y la norma técnica peruana 107-271-2022, Panela Granulada, Buenas Prácticas de Manufactura. El evento se llevará a cabo de manera presencial en el Auditorio IME de la Universidad de Piura, ubicada en la avenida Ramón Mujica 131, Urbanización San Eduardo. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo, Gobierno del Perú.